¡Ey, saludos! Hoy tenemos todo esto que desempaquetar, este paquetito y estos accesorios que vendrán con esto. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, pues vamos directamente a abrir esto. Vamos a hacerle unos cuartecitos. Y aquí tenemos lo que vamos a desempaquetar. Papel de burbuja a más ojo ADN. ¿Qué es broma, eh? Bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Y aquí nos encontramos con la novedad. Y es el ordenador que utilizaré a partir de ahora. Es un Dell Optiplex 90-20 con un procesador i5 de cuarta generación, 4 GB de RAM, la cual ampliaremos a 8 GB. Y cambiaremos la unidad de DVD por lo que es el disco duro que lleva aquí. Y le pondré el otro disco duro SSD. Como podéis ver, se puede poner en esta posición o también se puede poner en posición vertical. Yo lo voy a poner en una estantería y así que veremos luego cómo me quedará. En la parte trasera tenemos lo que es la conexión Ethernet, cuatro puertos USB, un puerto, estos uno es un puerto de comunicaciones, un puerto VGA, dos DisplayPort, lo cual adaptaremos luego con un accesorio al HDMI, y la conexión para micrófono y para lo que es los altavoces. Y aquí tenemos la conexión para la corriente. Y ahora lo que haremos es ampliarlo a mi disco duro SSD y utilizaremos también el disco duro que llevará este propio ordenador. Así que vamos a ver cómo se hace. La empresa también nos ha incluido, como no, un cable para conectarlo a la red. Y ahora vamos a hacer la ampliación. Pues abrirlo es muy sencillo. Tenemos que quitar un tornillo que tenemos aquí detrás. Y empujamos. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el disco duro SSD que tenía el portátil y voy a coger también el accesorio este para, en vez de tener lo que es la unidad de DVD, tener el disco duro que tendrá este. Así que vamos a retirar primero este otro, destornillando estos tornillitos de aquí. Pues ahora cogemos y quitamos, destornillamos esto de aquí, para soltar el disco duro del portátil y poner el que tenga este ordenador. Vamos quitando esto. De acuerdo, y ahora vamos a quitar estas pestañas para sacar esto, para sustituir el DVD y lo que es el disco duro. Ahora saldrá aquí el bisel. Tenemos que ir con cuidado de hacerlo con precaución, no rompamos ninguna de las pestañitas. De acuerdo, pues voy a soltar lo que es los cables de conexión y vamos a cambiar los discos. Aquí abajo creo que está el cable. Como podéis ver, he soltado los cables SATA del disco duro. Aquí tenemos el disco duro. Y ahora lo que voy a poner aquí es sacar lo que es la unidad de DVD. Voy a poner aquí el disco duro SSD. Y aquí pondremos el otro. Pues eso tampoco tiene mucha complicación. Cogemos y quitamos estos tornillos. Y cogemos y tiramos y sacamos el disco. Bastante fácil. Este creo que lleva un disco duro 160 que lo aprovecharé como segunda unidad. Tirando de esta pestañita, sacamos lo que es la unidad de DVD. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle esto, este plástico, para ponérselo a lo que es el soporte que sujetará lo que es el segundo disco interno. Sacamos este plástico. Tiramos de aquí. Y ahora pondremos aquí el accesorio. Pero antes os vuelvo a explicar cómo se hace esto. Es bastante sencillo. Ponemos el disco duro aquí. Empujamos. Y volvemos a atornillar esto. Pues como veis queda así de fácil. No es nada complicado. Y ahora pues vamos a ponerle otra vez lo que es el accesorio este. Esto iría en esta parte. Y ponemos aquí el enganche y quedaría así sujeto. Simplemente a presión ya queda bien enganchado como podéis ver. La casa donde he comprado ese ordenador, no voy a decir el nombre porque no nos deja nada ni colabora con el canal. Pues se dedica a hacer ordenadores recondicionados. Entonces vamos a ver si está bien limpio lo que es el procesador. Tirando de esta pestañita podremos levantar esto y podemos ver que si quitamos el cable del ventilador, pues podremos ver que sí que está suficientemente limpio. Así que vamos a ponerlo de nuevo. Ponemos esto aquí y conectamos de nuevo el cable del ventilador. Este modelo tiene 4 GB de RAM y lo ampliaremos a 8 GB en breve. Vamos a ver aquí el módulo. Y tenemos un módulo Kingston de 4 GB. PC3-12800. Lo ponemos aquí. Y en breve lo actualizaremos a 8 GB. Bueno pues vamos ya a poner lo que es el disco duro en el enganche de aquí. Y lo que tenemos que hacer es que coincida el SSD con los agujeritos. Y ahora volvemos a poner los tornillos que llevaba. De acuerdo, ha sido tan sencillo como atornillar estos tornillos y aquí ya queda enganchado lo que es el disco duro. Aquí tenemos el disco duro SSD Kingston que pusimos el otro día al portátil y ahora lo hemos puesto aquí. Y ahora vamos a poner lo que es la unidad lectora que realmente será lo que es el otro disco duro. Pues por esta dirección lo que hacemos es empujar y ponerlo así. Tal vez sobresalga un poquito pero eso tampoco me importa mucho. Y ahora vamos a conectar los discos. Que es tan sencillo pues como poner aquí, perdón aquí, el cable a la luz. Primero conectaremos este. Luego pondremos este que es el de la luz. Y el de datos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver que estamos poniéndolo en la posición que toca. Y de acuerdo. Y ya tendríamos que poner de nuevo esto aquí. Tendría que coincidir con esta pestañita que tenemos aquí al lado. Y volvemos a poner todo esto así, en su posición. Y ponemos otra vez lo que es el bisel para que encaje bien. Bien, vamos a asegurarnos de que esté todo encajado. Y ponemos de nuevo la parte delantera bien colocada. Tengo que asegurarme de que esto quede bastante bien ajustado. De acuerdo, pues así es como quedaría toda la parte frontal. Y ya hemos puesto lo que es aquí el segundo disco. Y hemos puesto lo que es el bisel. Ha costado un poco pero bueno. Ajetamos fuerte. Y ya podemos pasar a conectar lo que es el ordenador. Y ahora diréis, ¿qué narices es? ¿Qué narices es esto? Bueno, pues vamos a abrirlo. Y nos encontramos con una tarjetita. O una guía de instrucciones. Bueno, de agradecimiento más que nada. Y esto es un conector de salida HDMI a DisplayPort. Ya que mi monitor solo tiene dos puertos HDMI, tendré que adaptarlo de esta forma a las conexiones del ordenador. Así que ya vamos a conectar el equipo a ver qué tal. De acuerdo, y como os he dicho antes, mi monitor solo tiene puertos HDMI. Así que vamos a utilizar este conector, que es DisplayPort a HDMI. Y lo vamos a conectar así. Y luego aquí irá lo que es la toma o el cable HDMI de lo que es el monitor. Como no he disponido de teclado, pues he tenido que adquirir uno porque antes usaba lo que es el del portátil, evidentemente. Entonces vamos a coger y vamos a abrir esto. Menuda desastre estoy haciendo. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Y nos encontramos con esto. Vamos a ver. Y nos encontramos con un teclado inalámbrico. Aquí tenemos... Parece ser que será el cable de conexión para poder cargarlo. Aquí tenemos las instrucciones en un perfecto chino. Bueno, que está en inglés parece ser también. Y aquí tenemos el teclado que la verdad va a ser bastante pequeñito. Como veis, es un teclado que según dicen es retroiluminado. Funciona por vía Bluetooth, así que habrá que sincronizarlo con un conector Bluetooth. Y aquí tenemos la zona de carga para cuando se agote lo que es la batería interna, por supuesto. Bueno, pues así es como quedaría mi setup nuevo. Aquí tenéis el ordenador. Me ha cabido esta estantería, se queda de maravilla. Y aquí tenemos lo que sería la mesa con este teclado que se ilumina. A ver si lo podemos encender. Como veis, se ilumina. Y aquí tengo pues una alfombrilla que me he puesto. Dicen que estos son ergonómicas. Y bueno, pues se ha quedado bastante más despejada lo que es la mesa. Si queréis, el portátil Miacer 5742 con un procesador Core i5, 6 GB de RAM y disco duro de 500 GB, pues lo tengo en el enlace del vídeo. Y podéis comprarlo ahí a través de eBay por subasta. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo como a mí me ha encantado. No olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. No olvidéis activar la campanita cuando os suscribáis. Saludos. Saludos.